¡Hola! ¿Qué tal? Nosotras somos Ceci Guevara y Ana Paula y estamos aquí cocinando una deliciosa calabaza en tacha a propósito de Halloween. Esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a tener una cazuela, necesitaremos una calabaza en trozos, vamos a necesitar dos piloncillos y vamos a necesitar tres rajas de canela. ¡Comenzamos! Lo que necesitas es colocar tu calabaza en una olla. La calabaza tiene que estar previamente lavada y desinfectada. Lo vamos a colocar en nuestra olla, le vamos a colocar los dos piloncillos y le vas a poner también una botellita de agua natural, así. Una vez que hayas colocado todo esto, lo vas a dejar hervir. Lo que va a suceder es que tu piloncillo se va a derretir junto con el agua. Tienes que estarlo mezclando. Ya que suelte un pequeño hervor, vas a colocar tus tres rajas de canela. Pau, si me ayudas a ponerle las tres rajas de canela. Uno, dos y tres rajas de canela. Es todo lo que tienes que hacer para preparar una deliciosa calabaza en tacha. Aquí está. Vas a ver qué rico es el aroma que va a desprender en toda tu casa. Una vez que estés preparando tu calabaza en tacha, necesitas poner un molde bonito para que luzca y para que tus invitados estén contentos. Esto es lo que necesitas, una calabaza completa. La calabaza la vas a partir por la mitad. Lo que vas a hacer es hacer un corte y entonces sí podemos perforar. Una vez que esté perforado y que esté todo sin pulpa, cuando esté tu calabaza en tacha lista, vas a vaciar toda tu calabaza y vas a tapar. Y es así como vas a presentarle a tus invitados la calabaza que va a estar todo el tiempo de una manera calientita. Este es el procedimiento para hacer una calabaza en tacha. De pronto también necesitamos un búho para que esto se vea más escalofriante todavía. Les voy a enseñar cómo preparar un búho de berenjena. Esto es lo que vamos a necesitar. Necesitas una berenjena como esta. Tú le vas a ver la forma si quieres que tu búho sea grande o si quieres que tu búho sea pequeño. Vamos a necesitar también un trozo de zanahoria para poder hacer el pico de nuestro búho. Necesitarás unos champiñones frescos como estos. Es muy importante que tengan el rabito. Eso es importante para poder ponerle los ojos a tu búho. Vamos a empezar. Lo que necesito aquí es hacer un pequeño corte en la base de tu berenjena. Es decir, vamos a hacer el corte de este lado de acá. Retiras para que esto se pueda levantar. Una vez que esté levantado y que esté parado, toda berenjena tiene un rabito. Este rabito es importante que lo quites. Lo tienes que desprender. Ten cuidado porque tiene unas como espinitas. Vamos a hacerlo muy lentamente para que puedas quitarlo sin romper toda la capa de la berenjena. Entonces retiras con un cuchillo. Aquí es importante que mamá te ayude para que podamos retirar toda la capa de la berenjena. Una vez que logres desprenderlo, vamos a hacer un pequeño corte. Listo. Ahí está. Esto es lo que desprendimos. Esta parte la tienes que partir a la mitad. Entonces lo que vas a hacer es hacerle un pequeño corte justo de esta manera para que te queden tus dos mitades. Y estos son las patas de tu búho. Lo que vas a hacer es que con unos palillos vas a ayudarte para poder colocar las patas de esta manera. Vamos a ver. Tomamos un palillo. Vamos a colocar el palillo justo en la base de tu primer pata y la vas a colocar aquí. Vamos a tomar el otro trozo de palillo. Lo vas a colocar justo aquí en la base y lo colocaremos justo aquí. Bien. Ya tienes tus patas. Ahora sí, tu búho está estable. Ya no se puede ir ni volar. Lo que vamos a necesitar ahora es hacer un pequeño corte justo en las alas de tu berenjena para que tu búho pueda volar. Vas a tomar el cuchillo, que mamita te ayude, y vas a hacer un corte no a fondo. Tiene que ser muy superficial para que puedas levantar una alita. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Harás un pequeño corte para poder levantar tu alita. De este modo. Para que las alas se puedan mantener de este lado volando, vas a partir un palillo. El palillo lo partes a la mitad. Y vas a colocar el palillo de este modo para que las alitas puedan estar todo el tiempo alzadas y levantadas. Así. Bien. Ya tenemos las alitas listas. Ahora sí, vamos a proceder con los ojos. Esto vas a necesitar. Quiero que tengas dos champiñones más o menos del mismo tamaño, porque los ojitos tienen que estar del mismo tamaño. Es importante tener el rabito, como ya lo habíamos platicado. Lo que tú vas a hacer es cortarle el tronquito a tu champiñón, porque si tú quitas el tronquito, si tú te fijas, dentro de todo champiñón siempre tiene unas rayitas. Esto simula el iris de tu ojo. Entonces es justamente lo que yo quiero, que simule el iris del ojo de tu búho. Entonces vamos a hacer uno y vamos a cortar el otro tronquito para hacer el segundo ojito. Vamos a quitar todo el exceso y vamos a aplastar un poquito para que se vea el iris del ojo. Aquí está. Ya tenemos los dos ojos. Hacer un búhojón. Y lo que vamos a hacer es colocarlo con unos palillos justo de esta manera. Vas a enterrar el palillo de esta manera para poder colocar un ojito y vas a enterrar. Voy a voltearlo tantito para poder yoguearme el otro palillo para colocar el otro ojito. Ahí está. Necesitamos un pico. Para el pico yo lo que hago es con un trozo de zanahoria lo vas a partir en una rodaja. Esta rodaja me queda maravillosa. Y esta rodaja lo vamos a hacer en forma de triángulo. Uno, dos. Bien. Retiramos lo que no nos sirva. Y esto va a ser el piquito de tu búho. Este yo lo voy a colocar justo en este lado. Vamos a poner igual un palillo. Voy a voltear un poquito mi búho para poder yo seguirlo. Colocamos el pedazo sobre tu zanahoria. Y vas a poner su pico. Y tienes entonces un búho maravilloso de Halloween. Lo que podemos hacer es presentarlo sobre tu calabaza. Recuerda que adentro ya está tu calabaza en tacha lista porque ya está cocinada. Y esto lo puedes colocar justo aquí arriba para recibir a todos tus invitados. ¡Feliz Halloween! ¡Gracias!